I am coming Kuwait, now this one delictetics to all in and pana people, my new team reggeps, come! Kuwait, Kuwait, Kuwait sufrió ya una invasión En el Golfo Pérsico puede ser una explosión Faya, Faya, Faya Es Adán Hussein, Kuwait, un anticristo Pero Bush en la mira ya lo tiene visto Si esto estallara lo que puede pasar Moriría mucha gente y se van a lamentar Primero fue Panamá y ahora es Kuwait Si esto estallara quedarían si le ven Kuwait, Kuwait Kuwait sufrió ya una invasión En el Golfo Pérsico puede ser una explosión Ojo por ojo people dirían que por dientes Y en la guerra morirán solamente los valientes Yo le canto a mi pueblo para que puedan ver Lo que pasa en el mundo miren por poder Mis cilindros, alto calibre salen a relucir Que se tiran dos rivales que hace el Bush y un Seiden Kuwait, Kuwait, Kuwait sufrió ya una invasión En el Golfo Pérsico puede ser una explosión La noticia del Golfo ya se manifestó Y la guerra en Kuwait que hace día explosó Personas inocentes pagarran con sus vidas Banat e Irak quedarán destruidas Escobeta aviona, misil y cañona Dejan a mucha gente hasta sin respiración En Kuwait, Kuwait, Kuwait sufrió ya una invasión En el Golfo Pérsico puede ser una explosión Priaya Ava Dice esta dama que tiene poder Pero, dice Bush que lo va a joder Dice esta dama que tiene poder Pero, dice Bush que lo va a joder Es esta dama con sueno Un anticristo, pero Bush en la mira ya lo tiene visto Si esto estallara lo que puede pasar Moriría mucha gente y se van a lamentar Primero fue Panamá y ahora es Kuwait Si esto estallara quedaría sin letras Kuwait, Kuwait, Kuwait sufrió ya una invasión En el Golfo Pérsico puede ser una explosión Ojo por ojo people y diente por diente Y en la guerra morirán solamente los valientes Yo le canto a mi pueblo para que puedan ver Lo que pasa en el mundo, miren, por poder Y si le tanto calibre salen a reúnes y riquen Sentirán dos rivales que se busquen, se inen Kuwait, Kuwait, Kuwait sufrió ya una invasión En el Golfo Pérsico puede ser una explosión La noticia del Golfo ya se manifestó Y la guerra allá en Kuwait hace días explotó Escopeta, avión, misil y cañón Dejan a mucha gente hasta sin respiración En Kuwait, Kuwait, Kuwait sufrió ya una invasión